Aquí se empiezan a ver las señales oficiales aquí tengan cuidado cuando vayan a bajar puede estar resbaloso ya está empinado aquí es el último tramo pero esa caminata va a valer la pena amigos vean lo que se ve ahí al fondo hey what's up banda de youtube como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Samuel Salcedo que onda como están amigos para el vídeo de hoy los voy a llevar a playa Colomitos es una de las playas más hermosas más preciosas más chulas más ricas que hay aquí en puerto vallarta tiene la fama de ser la playa más pequeña del mundo amigos hoy el día está excelente banda amaneció súper soleado y eso pinta para bien vean aquí estamos en boca de tomatlán esta manera que les vamos a enseñar mi querido amigo samuel es la manera más común más fácil y más económica hasta cierto punto para visitar playa colomitos porque porque vamos a aprender un hiking por la montaña amigos vamos a hacer el famoso senderismo para llegar a playa colomitos que consiste en irse desde aquí de boca de tomatlán por todo ese cerro banda y llegar ahí a la playa colomitos para llegar aquí a boca de tomatlán amigos es muy fácil si vienen del centro de puerto vallarta solamente tienen que llegar a bolas altas y llegar aquí a la parada de camiones que van para mismaloya de hecho esta parada de autobuses ya se las había mostrado en el vídeo para ir al oxo con vista al mar la encaminada vámonos un poco aquí de boca de tomatlán aquí es donde se agarran las pangas también les vuelvo a repetir y es una de las formas pues un poco más económicas para visitar las playas del sur miren antes de irse aquí hay varios restaurantes a lo largo de la playa pueden comprar sus cevichitos sus camaroncitos aún no hemos empezado y ya estoy sudando bien más chido este poblado de boca de tomatlán y hay demasiados habitantes lo único que les recomiendo para hacer este senderismo hacia colomitos tenis cómodos agua para estar bien hidratados ocho y mucha mucha actitud a disfrutar antes de empezar el hiking amigos quiero decirles recomendarles aquí boca de tomatlán vean qué bonita está la arena es una playa muy bonita también aquí pueden pasarse el día en los restaurantes aquí hay mesitas baraguas sillitas y todo es una playa muy muy bonita adiós llámelo wey nos vamos wey mira nomás papá que buena toma de boca de tomatlán señores aquí al fondo se puede ver el río de aquí de boca de tomatlán es una joyita vean qué bonito está todo boca de tomatlán la playa aquí a la izquierda se alcanza a ver el muelle en el que estábamos iniciando el vídeo para el hiking amigos como les mencioné hace un momento vamos a caminar allá al fondo donde se ve esa pequeña islita del río y consiste en caminar por todo este cerro anda por toda esta orilla ahí se alcanzan a ver más casas que está espectacular es una joyita para llegar aquí a colomitos que está aquí a espalda de esta montaña se los voy a mostrar miren amigos en este momento estoy aquí en el malecón de boca de tomatlán la hicieron hace poco están todas las pangas y toda la banda ven esas casas qué bonitas yo ya he estado hospedado en este búngalo del medio hace mucho de hecho en el canal hay un vídeo pues vámonos mi samuel es hora de irnos sin miedo al éxito banda vénganse por acá le van hasta el fondo de todo boca todo esto es estacionamiento aquí los mismos vecinos de boca de tomatlán te cobran una lana y te lo cuidan si miren ahí están haciendo un trato de hecho joyita banda ah chulada ya mejor me quité la camisa vean nada más qué chulada de paisaje tenemos acá amigos aquí está huitsi huitsi araña no se alcanza a ver ahí está la telaraña aquí nos fuimos a encontrar me encontré huitsi huitsi araña preparado mi samuel vamos a ver cuántas calorías quemamos y en cuánto tiempo llegamos amigos es oficial después de pasar el puente colgante se pueden ahorrar muchos rodeos si se cruzan por allá me manda que bonito está el caminito de aquí si no quieren rodear como samuel y yo aquí se quitan sus tenis nada más caminan por aquí qué onda está hondo estás parado ahí o estás nadando estás parado hájala ah no pues ahí está el chavalón se ve como de unos ocho años y están parados aquí está la vista de donde estábamos grabando pero aquí del otro lado primer puente puente chizo mira por lo menos hay su hogar ahorita está bien seco este charquito pero cuando ves a Pucayú ya se pone bien bonito amigos y ahora sí banda este es como el terreno que se van a encontrar en el camino a Colomitos así como de cerrito pues tierrita piedras mucha vegetación ¿cómo vas? ¿salcedo? a gusto casi un poco de calor pero disfrutándole aquí cambia un poco porque ya son las últimas casas entonces quieran o no muchos dueños pues si le invierten aquí a sus banquetas porque son los accesos que tienen a esta parte de acá para salir aquí al mar por así decirlo en qué caso no joya eh nada más qué bonito está aquí mucho dinero invertido wow banda y vayan que no les miento cuando les digo que hay mucho dinero invertido hace como un año vine todo esto estaba lleno de árboles como que podaron aquí mira todo esto estaba lleno de árboles altos y habían caído en esta parte de aquí aquí se empiezan a ver las señales oficiales estamos exactamente aquí amigos en el primer punto sí vean qué joyita papá vean qué joyita de vista mi Samuel todo esto ve que vale la pena wow tampoco no se ve bien perro se ve muy chingo en el fondo boca de tomantra en las montañas el río el mar los colores soleadísimo ve qué joyita me muero por llegar séquense banda aquí abajo caramba aquí se alcanza a ver que son dos kilómetros y de aquí de Colomitos como a cinco minutos está Madagascar para mostrarles hasta ya de las ánimas o qué no te animas yo la otra vez me laché de aquí hasta Colomitos de las ánimas de Colomitos no we pero está más fue el camino está más accidentado entonces qué dices nada Colomitos y Madagascar yo quería ir hasta las ánimas pero no quise el rover así que pues a la segunda a la otra a la otra a la otra vino mentalizado o sea que va a ser hasta las ánimas dependiendo si tiene apoyo o si no para qué vamos bueno vamos a tomar fotos un rato amigos empezamos de nuevo banda a partir de aquí miren un brother con sus mascotas es todo y él viene en chanclas volví a empezar el senderismo aquí en el Apple Watch ahí está la terracita de madera para que se den otra idea más fresca ok vámonos ahora sí vean manda después de la subidita me van a la izquierda aquí hay una bajada por la izquierda véanse sin miedo ahí wey manda matando aquí se ocupan de estirar bonito las piernas lo que está son puros escalones entre las rocas joya eh de paisaje hola lera pues se van vigas para un trencito qué chido no estaba esto de hecho ahí se alcanza de que apenas lo hicieron qué onda luego van a llegar a estas escaleras esto es como lo más necesario que les tengo que mostrar si te puedes llegar a perder como les mencioné hace rato como son las últimas casas pues cambia mucho aquí el diseño de los escalones los caminos los terrenos este es uno de los más pesaditos porque son puros escalones de piedra cómo vienes wey bien cansado ese se cansa un poquito ustedes agarrense bien del barandal no más no quiero que se me vayan a accidentar bueno aquí está la subidita en el video no se percibe mucho pero es puro cerro perdísimo ánimo mi Samu como madre está cansado de aguas calientes aguas calientes ¿cómo te llamas? Edmundo Zacarias nuestro amigo Edmundo Zacarias nos acaba de encontrar nos encontramos en condiciones muy sudadas hay que mejorar mucho bueno no puedo y a mi familia por favor ahorita los grabamos ah bien muchísimas gracias bien amigos vamos a agradar aquí a su familia ya no hay otro ahora sí los saludos alguien quiere mandar saludos a alguien invítenos pues también aquí que hagan el senderismo de colomitos no no tienen palabra y andamos haciendo colaboración aquí con la familia miren nos acabamos de encontrar a unas youtubers de aguas calientes nos podemos tomar una foto con ustedes ustedes saben el camino nunca hemos venido me ando matando oh perrillo vámonos 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 no te emociones más o menos en cinco vámonos tronco de todos los árboles que se han caído aquí cuidado cuidado uno de los pocos letreros que hay aquí barranco me complace informarte a ti y a todo el público conocedor ya vamos a llegar ya es el último tramo anda vean que rápido nos lo echamos nada más damos esta vuelta y empieza la bajada aquí tengan cuidado cuando vayan a bajar puede estar resbaloso ya está empinado aquí es el último tramo es como un metro de escalón mejor por acá arrastrando los patitos amigos ya vamos a llegar a uno de los paraísos que tiene Puerto Vallarta se alcanza a ver aquí el fondo del mar ay cabrón cuidado con esos barrancos ¿se anda? ¿qué güey? nada no me asustes cabrón no me asustes cabrón cabrón amaro probélo amo esta parte es lo mejor a la vista llevamos aquí como 3 minutos bajando y esto último tengan mucho cuidado en verdad si está empinadón como todo esto es hechizo así por la banda pues no son muy seguros los escalones para que tengan mucho cuidado pero esa caminata va a valer la pena amigos vean lo que se ve ahí al fondo papá uno más ay güey papá yeah colomitos vamos vamos ¡Gracias por ver! 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 ¡Nos despedimos de Colomitos! ¡Enllate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Terminó bien! ¿Eh? ¡Terminó bien el blog! ¡Colomitos! ¡Adiós! mi rey me está coronando